las reelecciones de los gobernadores en cada una de las provincias y además también el tema económico que ronda en la Argentina y que hoy ha tenido una novedad, este desembolso de 10.800 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Aquí está con nosotros Sergio Zupo, bienvenido Sergio. Hola Elio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sin duda la noticia del día es el acuerdo que le ha prestado el Fondo Monetario Internacional al desembolso por más de 10.000 millones de dólares como parte del crédito que la Argentina contrajo con el Fondo Monetario el año pasado en medio de la corrida cambiaria y la crisis económica que sucedió a la corrida de fines de abril del año pasado. La observación crítica que hace el Fondo Monetario Internacional es una advertencia en dos sentidos. Por un lado dice que está preocupado por el incumplimiento de la meta inflacionaria, está claro que la Argentina está por encima de la meta inflacionaria acordada en su momento con el Fondo. Habla de decepción. Habla de decepción, es una palabra bastante cruda. Por el otro lado advierte sobre la política de ingresos, esto es el cobro de impuestos en la Argentina que tiene que ver bastante con la actividad económica en la Argentina. Hay ingresos de menos respecto a lo pautado o de lo previsto con motivo de la recesión económica. Estas dos observaciones críticas no tienen, sin embargo, o no tendrían, sin embargo, una traducción en lo inmediato en cuanto a medidas que el Gobierno Nacional pueda llegar a adoptar para atender estas observaciones críticas del Fondo. La otra cara de la moneda, si vos querés la parte positiva, es que está llegando una remesa que se esperaba y comienza la política anunciada hace ya más de 20 días por el Gobierno argentino respecto de que tendrá una mayor actividad para el control de cambios en la Argentina. Estás hablando de esta subasta de 60 millones de dólares diarios, ¿no? 60 millones diarios a partir de la remesa que enviaba el Fondo, hoy fue aprobado, de manera que estas remesas enviadas por el Fondo Monetario Internacional, la subasta de 60 millones diarios, más la venta de al menos una parte, aunque sea menor, de la cosecha gruesa por parte del sector agropecuario, indicarían, al menos es lo que espera el Gobierno, que habrá una cierta calma en materia cambiaria luego de unos 20 días, los que de ninguna manera se puede hablar de corrida cambiaria, pero sí de una cierta inquietud del dólar, sobre todo la inquietud ciudadana que el dólar contagia automáticamente al malestar social en la Argentina, que asocia, los argentinos asociamos automáticamente aumento del dólar con mayor inflación. La inflación efectivamente durante este mes seguirá siendo alta y es, por lo tanto, uno de los factores de incertidumbre política, que es de lo que íbamos a hablar centralmente esta noche, trazando una comparación, un paralelo, y haciendo notar que hay dos países electorales. Exacto. El país nacional, el de la elección de presidente, de la elección que tendrá tres tramos a partir de agosto, la PASO, la general de octubre, y eventualmente una segunda vuelta en noviembre, y la seguidilla que ya comenzó hace dos semanas atrás en Neuquén y que continuará pasado mañana en Río Negro, de elecciones provinciales que tienen como común denominador realidades diferentes, pero al mismo tiempo como común denominador o como punto en común, si vos querés, que la mayoría de los oficialismos provinciales del interior de la Argentina tienen encaminada su continuidad política, por la vía de una reelección del actual gobernador o por la vía de un hombre que el gobernador de turno está colocando en su lugar sin que haya un cambio de partido político. Ahora, Sergio, antes de meternos en ese mapa electoral que nos has preparado, que es muy interesante, quería preguntarte por esta preocupación que tiene el gobierno con respecto a la suba de los alimentos, preocupación que también se vio reflejada en el día de hoy con este proyecto que presentó Elisa Carrió. Hay dos cuestiones económicas centralmente que hoy preocupan al gobierno. Le preocupaba la situación del fondo, el dato ya lo comentamos, la otra cuestión surge del radicalismo, surge de Elisa Carrió, pero también surge de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta. La preocupación por el precio de los alimentos que está afectando a capas crecientes de la sociedad y está impactando en la imagen de los gobiernos y en la intención de voto de Vidal en la provincia de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y de Mauricio Macri en todo el país. Esta preocupación fue planteada y discutida hace una semana atrás en Chapadmalal en el retiro que organizó la gobernadora Vidal, al que sorpresivamente llegó Mauricio Macri para hacer un análisis que dicen fue bastante descarnado de la realidad política y económica del país. Y allí el tema también se trató. Y cada vez que hay una reunión de ministros bonaerenses, Vidal instala el tema y la preocupación y lo llevó al gobierno nacional. Hay en marcha un plan, no sé si de control de precios, pero sí de garantizar que haya lo que se conocía como precios cuidados, una garantía de productos básicos que no se van a mover extraordinariamente al compás de la inflación durante los próximos meses. Y además algunas medidas como financiamiento de compra de algunos electrodomésticos o financiamiento de compras de supermercados que en su momento ya Vidal aplicó con la tarjeta del Banco Provincia de Buenos Aires. O el tema cuotas también. Pero claro, claramente Vidal está muy preocupada porque puede ser una de las víctimas del descontento social teniendo en cuenta que ella no tiene la alternativa del balotaje. juega todo su pellejo político en la primera vuelta de las elecciones en un territorio donde más rivalidad política tiene el presidente Macri y ella misma, porque allí está la mayoría de los votos de la hasta ahora principal rival de Macri, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y Elisa Carrió se les adelantó con esta ley góndola que planteó? Digamos que el proyecto de Carrió es o forma parte de un combo de decisiones y también de acercamiento y de reagrupamiento político de Cambiemos. Te recuerdo que la semana comenzó con el anuncio por parte del área política del gobierno de que Macri estaría dispuesto a concederle al radicalismo el segundo término de la fórmula presidencial de candidatos. Esto de alguna manera apaciguó los ánimos dentro del radicalismo. El radicalismo igualmente no trató todavía con el gobierno las cuestiones de los cargos electorales, sino que trató ayer en una reunión en el Ministerio de Economía y en la Casa de Gobierno el tema de la inflación y el impacto de los precios. Esto es, hay una preocupación común de todos los aliados políticos del presidente, Vidal, Carrió, Rodríguez Larreta y los propios radicales que estaban bastante enojados y en algún caso siguen bastante enojados respecto del impacto que la economía, la crisis económica, la inflación y la recesión tiene sobre el proceso electoral. Y es una de las fuentes fundamentales, la fuente para el gobierno de incertidumbre electoral que tiene el gobierno. No es el único dato de incertidumbre, porque si vos repasás a los otros dos protagonistas potenciales de la elección nacional, vas a encontrar primero que Cristina Fernández de Kirchner no ha terminado de confirmar que va a jugar en la elección presidencial. Todavía no sabemos si va a ser candidata, más allá de que uno supone que lo va a ser. Después de la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien más interés tiene en ser candidata, que sea candidata, es el presidente Mauricio Macri. Porque toda su campaña electoral está basada en el contraste con el hipotético regreso del kirchnerismo. Y el otro escenario, el otro gran protagonista de la elección es el peronismo alternativo, el peronismo federal. Que esta semana tuvo un chisporroteo. En el relanzamiento de Sergio Massa, Roberto Lavagna se sintió tocado. Y un día después del relanzamiento de Massa, Lavagna dijo que él no se siente parte del proyecto político de Massa. ¿Se pelearon definitivamente? No se pelearon definitivamente. Pero hay claramente allí dos formas de entender la construcción de la alternativa a la grieta. Massa quiere un apaso con varios participantes, incluyéndose él, el gobernador de Salta, eventualmente el propio Lavagna. Y Lavagna no se cansa de repetir desde aquella foto en Pinamar, con las OJ y las medias, que él quiere ser un candidato de consenso para construir una propuesta de unidad nacional que exceda también al peronismo alternativo. Es un tanto contradictorio que hable de ser un candidato de consenso sin querer tener un apaso, ¿no? Bueno, es una postura también para precipitadamente liberarse de una competencia y que todos vayan al pie. Lavagna tiene tiempo para esperar, pero tiene también en este momento la necesidad de comenzar a medir. Claro. Su crecimiento parece haberse detenido alrededor de los 12 puntos de intención de votos y esto está todavía muy lejos de precipitar un corrimiento masivo hacia su candidatura. Por eso me parece que este mes de abril y el mes que viene, el de mayo, van a ser decisivos respecto de la posición final de Lavagna para saber si es la posición definitiva que no quiere internas o si finalmente constituirá una parte del armado político general con Masa, con Urtubey y con otros eventuales candidatos. Él por ley va a tener que presentarse una paso porque es parte de lo que se debe hacer, ¿no? Ahora, el tema es si lo hace solo. No, por la paso tienen que pasar todos los precandidatos presidenciales. Lo que no quiere Lavagna, y todavía lo repite, es competir contra alguien más o contra otros varios candidatos en esa elección primaria. Es lo que todavía está por verse. Ahora, recapitulando, tenés que Mauricio Macri esta misma semana debió casi obligarse a decir que Mauricio Eugenio Vidal será candidata a gobernadora, no a otra cosa. Y cuando dice no a otra cosa, quiere decir no me va a reemplazar a mí y yo voy a ser el candidato presidencial. Es más, Macri mandó a varios de sus ministros de sus espadas políticas a decirle a los sectores de poder en la Argentina esta semana que está terminando que no hay plan B, que él es el candidato presidencial del espacio de Cambiemos y que Vidal, como ya lo dijo en público, por si queda alguna duda, lo dijo en público, es su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Que Vidal no es su alternativa política. No, ni siquiera como vicepresidenta. La incertidumbre se completa con que todavía no se sabe si Cristina va a ser candidata, si tendrá un candidato alternativo o si despejará el camino para que haya una unidad del peronismo. Y todavía no se sabe que el peronismo federal va a tener una construcción suficiente como para terminar teniendo un candidato propio competitivo frente a Kirchner y frente a Macri. Todos tienen tiempo hasta junio. Todos tienen tiempo hasta junio. Una elección nacional en vez de la incertidumbre. Como contraposición a esto, como si fuera el blanco y el negro de una misma realidad, tenemos un mapa en el que vota casi el 50%, te diría el 55% de los argentinos, lejos de la provincia de Buenos Aires, que agrupa el 38% del padrón, lejos de la ciudad de Buenos Aires, donde vota casi el 9% de los argentinos, en el que la situación tiende a inclinarse por una comodidad y un gran confort respecto de quienes los están gobernando en este momento. De todo el mapa de elecciones anticipadas, y son 16 en total, y aquí están con sus respectivas fechas. Falta aquí, si no me equivoco, la provincia de La Rioja, que en principio podría llegar a votar el 12 de mayo junto a la provincia de Córdoba. Ahí está, el 12 de mayo con signo de pregunta. Todavía no tiene fecha la provincia de Chaco, que probablemente desdoble. El gobernador Pepo tiene que tomar una decisión en ese sentido. Todo este desdoblamiento, que ya comenzó en Neuquén con el triunfo del Movimiento Popular Neuquino, va a continuar el próximo domingo con la elección en la provincia de Río Negro, donde se espera que gane la candidata del gobernador Beretínle, que fue inhabilitado en el último momento para ser candidato a la reelección. En su lugar compite Arabella Carreras, la ministra de Turismo, ex intendenta de la ciudad de Bariloche. que aparentemente es la favorita para ganar como fuerza provincial, integrada por radicales, por peronistas, y que su rival, el kirchnerista Martín Soria, el hijo de aquel gobernador que murió pocos días después de asumir el cargo, asesinado por su propia esposa, el gringo Carlos Soria. El rival es Martín Soria, que correría la misma suerte que corrió el candidato kirchnerista en la provincia de Neuquén. Dos triunfos oficialistas en la Patagonia que se pueden llegar a sumar al resto del país, en el que difícilmente pueda haber, de acuerdo a todos los cálculos, algún cambio de signo político en alguna provincia. Quizá la única duda cierta de todo este mapa, en la que si no es reelecto el gobernador, el gobernador va a poner a un candidato que va a ganar las elecciones, es la provincia de Santa Fe, donde el socialismo acumula tres periodos de gobierno y un cierto desgaste político. Ahí se rearmó el peronismo, hay una unidad peronista que va a terminar eventualmente de consolidarse a través de las PASO, y está también una fuerza que es Cambiemos, que correría como tercero en discordia. Le va a costar al socialismo en Santa Fe mantener el poder contra el peronismo. Es quizá la única duda de las provincias grandes donde el oficialismo no corra con una ventaja cierta y clara. El resto, y la mayoría de estas provincias que estamos viendo en pantalla son peronistas o son partidos provinciales, corren con la ventaja de tener el poder en esas provincias. En esto también incluyo a dos gobernadores radicales de Cambiemos que ya anticiparon el desdoblamiento de elecciones. El mendocino Cornejo, que no tiene reelección y está terminando de ver quién es su candidato a gobernador. Y Gerardo Molales, en la provincia de Jujuy, que también votará anticipadamente y que irá por la reelección. En esos dos casos también parece que corren con ventaja respecto a esos rivales. Ahora, Sergio, esto demuestra también el poder que tienen los aparatos oficialistas. El poder que tienen los aparatos oficialistas en cada provincia, hay algunas provincias que más que provincias son un feudo político, que más allá de la hegemonía política partidaria, incluye también el dominio casi total y el control absoluto de la legislatura y del poder judicial, lo cual es institucionalmente ciertamente muy grave. A esto hay que agregar el dato de que apenas asumido el presidente Macri, la Corte Suprema de Justicia en el 2015 dio un fallo largamente postergado durante el kirchnerismo que le dio a las provincias 15 puntos de coparticipación federal. Esto le dio un financiamiento extraordinario a las provincias. Enorme. Que los gobernadores, con alguna experiencia, en lugar de hacer gradualismo político en materia económica, hicieron un fuerte ajuste de sus cuentas entre el 2016 y el 2017. Por eso, a contramano de la crisis financiera y cambiaria que tuvo el gobierno nacional, la mayoría de las provincias de distinto signo político tienen hoy sus cuentas en azul. Y eso les ha permitido superar la cuestión económica y hacer obra pública y consolidar sus hegemonías políticas, aunque si fuéramos caso por caso encontraríamos eventualmente diferenciales y rasgos distintivos en cada una de estas provincias. Claro, pero estamos hablando de un rasgo general. Estamos hablando de un rasgo general. Conformidad en la mayoría de las provincias que habilita pensar que el mapa político del interior de la Argentina será el mismo en el 2019 como fue en el 2015, que prácticamente no cambiará nada. La incertidumbre está en saber quién será el presidente de todos estos gobernadores. Clarísimo, Sergio Zupo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buen fin. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Vamos a hablar de la licencia express. Juanpi, buenas noches.